Hola, bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de esa época del año que es perfecta para tomar un chocolate caliente abajo de muchas cobijas, el invierno. Como hemos dicho en videos anteriores, las estaciones del año en Japón son muy marcadas y cada una tiene sus características especiales que les da una personalidad única. El invierno puede iniciar entre el 20 y el 23 de diciembre y es extremadamente frío. Estamos hablando que la calurosa Okinawa hasta el sur de Japón llega a tener una temperatura promedio de 17 grados Celsius y la norteña Hokkaido llega a tener hasta menos 4 grados centígrados. Los paisajes se convierten en sábanas blancas y dependiendo de la región neva más que en otros. Uno pensaría que es precisamente Hokkaido donde nieva más en Japón, pero realmente no, es Niigata, al norte de Tokio, ya que hay días donde llega a nevar hasta 3 metros de nieve. La nieve activa la creatividad de los niños y no solamente ellos participan de crear muñecos, también escultores profesionales hacen obras de arte efímero, emulando figuras del folclore japonés, el anime y de la cultura pop en general. Otra cosa que aparece por todos lados en las ciudades japonesas son los adornos de navidad. Anteriormente ya les habíamos platicado un poco de cómo se celebra dicha festividad en Japón, pero en serio, si visitan el país en esta temporada se van a encontrar con la villa de Santa Claus. Con tanto frío, se antoja buscar la manera de mantener el cuerpo caliente, y los japoneses tienen muchas maneras de hacerlo. Una es el kotatsu, un mueble que es como una mesa con un edredón que tiene una calefacción por dentro. Este mantiene tus piernas calientitas, eso sí, mientras te puedas sentar como los japoneses. Otra forma es comer oden, un platillo estilo buffet, donde en una enorme olla con separaciones se van cociendo diferentes ingredientes. Huevo, pescado, retoños de bambú y koñaku. No de koñak, koñaku. Una especie de gelatina hecha con la harina de una planta japonesa. Un gusto y curiosidad que te puedes dar en estas fechas es comprar un café caliente de una máquina dispensadora. Estas se encuentran por todos lados en Japón. Y en invierno activan su modo Atsui, para que cuando compres tu bebida se encuentre calientita y lista para despertarte. Ya si esto no funciona, puedes visitar un onsen. Baños públicos de aguas termales que, tengo que decirles, no son para las personas pudorosas. O que no están listas para ver a extraños desnudos. Lamentablemente, muchos de estos locales no aceptan personas con tatuajes. Estos baños también existen en la naturaleza. Y los puedes usar, pero no te los recomiendo mucho, ya que en estas fechas son usados por sus clientes habituales, los monos japoneses, quienes gustan de pasar todo su día sumergidos en las aguas volcánicas. Los godines japoneses no dejan de trabajar en esta temporada. Bueno, eso si no contamos el puente de fin daño, del cual también tenemos video. Para salir hacia sus oficinas en este inclemente clima, ellos acostumbran comprar kairos. Parches que al frotarlos activas unas reacciones químicas que los hacen calientitos. Y estos se pueden usar abajo de la ropa. Por último, si eres amante de los deportes extremos y tienes suficiente dinero para rentar un carísimo equipo, puedes visitar las prefecturas de Niigata o Hokkaido con sus perfectas montañas para esquiar. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tú tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y no olvides compartir con tus amigos. Yo soy Pablo y nos vemos en el siguiente FAKJAPAN. Matane. ¿Del kotatsu? ¿Kotatsu? Que vamos a hablar de él. ¿Por qué me lo ponen? No sé, ¿te gusta mucho la idea del kotatsu? Es que no manches. Yo creo que esa mesa está perfecta para el kotatsu. Ponle una parrilla de cocina abajo. Y una cobija y en el centro unas mandarinas. Y ya no me sacas de ahí. Muerte por kotatsu. Con, emulando figuras del folclore japonés, el anime y la cultura pop en general. ¿Folclore japonés como qué? ¿Apanman? Eso es anime. ¿Lo que va a poner? Dije. ¿Pero eres parte del folclore? ¿Cómo quieres? ¿Pikachu? Duendes. Este, yokais. Ah, yokais. Yokais. ¿Qué yokais? Este, samurais. Ay, pero los niños hacen eso. Por eso, eso lo hacen los escultores. Los niños hacen a Vegeta77. Los niños hacen a, ni a, ay, no sé cómo se llama el de Yokai Watch. Ah, sí. Cuenta como un yokai. Entonces, Anpanman también cuenta como un yokai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!